Nos vamos ahora en directo hasta Caracas. Conectamos ahí con Rocío Sanmiguel, presidenta de Control Ciudadano, un observatorio para las Fuerzas Armadas de Venezuela. Rocío, te saludamos. ¿Qué reajustes en el ámbito de seguridad y de las Fuerzas Armadas lleva a cabo el presidente Nicolás Maduro y con qué fin? El presidente Maduro ha cambiado todo su alto mando militar esta semana. Es un alto mando militar que proviene de estados donde se ha reprimido brutalmente a los manifestantes. Ha designado nuevas autoridades al frente del Ejército, de la Armada, de la Aviación y de la Guardia Nacional Bolivariana. Muchos de los nuevos designados han sido acusados en el pasado por violaciones a los derechos humanos, con lo cual se espera, lamentablemente, que se agrave la situación de criminalización de la disidencia y de violaciones graves a los derechos humanos por parte de efectivos de la Fuerza Armada Nacional. En los próximos días por venir en Venezuela. Rocío, ¿qué impacto pueden tener estos cambios, estos reajustes, en vista a las votaciones para la Asamblea Nacional Constituyente del 30 de julio? En la tarde de hoy se espera en Caracas sean designadas las nuevas autoridades de las regiones estratégicas de defensa integral. Con este cuadro anticipado de nuevos nombramientos se configura el llamado Plan República, que es el operativo con el que el pie de fuerza de la estructura militar venezolana, unos 200.000 efectivos se prepararían para custodiar las llamadas elecciones que se efectuarían en Venezuela para la Asamblea Nacional Constituyente. Algo que ha sido definido por algunos como un choque de trenes dada la convocatoria que ha hecho la oposición en Venezuela para impedir que se instalen las mesas electorales. Esto agravaría el escenario aún más, pues debe tomarse en cuenta que el Plan República desplegado por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional ya no portaría bombas lacrimógenas, sino que portaría kalashnikov, los cuales estarían frente a los ciudadanos impidiendo la instalación de los centros electorales en Venezuela. Recio Sanmiguel, gracias por la conexión desde Caracas. Muchísimas gracias a ustedes.